Raimundo Cruz, entrevista a... Gracias, Horacio Vives. Le decía, ¿qué le pareció el tercer debate? Muy buenas tardes. Hola, Raimundo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Por la Tarde. Bueno, pues sí, mira, en efecto, la verdad es que creo que este debate de la señora Clinton fue el mejor, se vio muy sólida, obviamente administrando la ventaja que había tenido en los otros dos debates, aunque arriesgó, atacó y la estrategia le salió muy bien. Y bueno, pues Donald Trump cometió dos errores garrafales, ¿no? El principal y el más grave tiene que ver con el que anunció que dejaba en suspenso, el que no reconocería eventualmente los resultados de la elección, si por supuesto no le favorecen, cosa que para nosotros es bastante común, pero en un país como Estados Unidos, con una cultura de legalidad y de respeto a las reglas electorales, pues fue un despropósito. Y el otro, pues, Socha Nasty Woman, ¿no?, que le dijo a Clinton para descalificarla y que de alguna u otra manera, pues, le confirma toda la misoginia que ya sabíamos que tenía y que trató de manera absurda de corregir, ¿no? Ahora, algo bien importante, Horacio Vives Segel, la pregunta es, ahora sí, ¿con esto ya podemos decir que la señora Hillary Clinton es la próxima presidenta de Estados Unidos? Mira, Raimundo, me gustaría pensar que sí, todo parece indicar que se hicieron los pasos necesarios en ese sentido. Faltan 19 días para las elecciones, eventualmente pudiera venir una de este tipo de catástrofes que de alguna manera moverían radicalmente la opinión del electorado. Y otra cosa que creo que es importante señalar es que me parece que todas estas encuestas y pronósticos que van a girar y ganadora, de alguna manera no han medido muy bien esto que le podemos llamar el voto de vergüenza o el voto de engaño, esto es, en general hay mucha gente a la que se encuesta que no es de todo sincera al contestar por quién va a votar. Y creo que un porcentaje muy elevado de personas que van a salir a votar el 8 de noviembre o que ya lo han hecho dado que se puede en Estados Unidos hacer el voto de manera anticipada en algunos estados, no van a ser sinceros en decir que no van a votar por Trump y eventualmente lo pueden hacer. Entonces creo que ese es un riesgo, aunque con todo me parece que ya la ventaja de Clinton es muy grande e irremontable. Ahora, hay que decirlo, en Estados Unidos no se vota como en México, no es el electorado, no es el ciudadano, ya son delegados. Así es, es un sistema directo del cual el voto popular uno en realidad vota por determinados delegados en su estado que eventualmente la tradición indica que van a votar porque ganó la mayoría en ese estado, aunque ciertamente han habido algunas excepciones en la historia de Estados Unidos, pero no es lo común. Ahora, un dato fundamental. Son los dos candidatos más impopulares con mayor rating de aceptación en la historia de los Estados Unidos, pero curiosamente podría ser la primer mujer que sea presidente de Estados Unidos con mayoría en los congresos. Ha abonado tanto Donald Trump en esta participación suya, que creo que ahora sí le puede dar, pero todo, como decimos en México, el carro completo de la señora Hillary Clinton y eso que es la más mala de todos, y no porque sea mujer, sino porque es la más mala de todos los candidatos en la historia. Bueno, la segunda más mala, afortunadamente, está Trump para ella, pero podría llegar a tener mayoría en los congresos. Así es, creo que el rechazo que ha generado Trump, inclusive hasta dentro de su propio partido, recordemos que el líder de la mayoría republicana se ha separado de él y hace muchos apoyos dentro del partido republicano. Bueno, podría darse ese extraño caso que una candidata que no sea del todo popular tenga, digamos, frente a un adversario que genere tantos negativos que eventualmente le pueda ayudar a tener una mayoría en el Congreso, aunque no se presume fácil. Y la otra, imaginémonos que no gana Trump las elecciones. ¿Qué hará? Nos remontamos, ya dijo que él no va a reconocer la derrota. En México hemos escuchado eso de conocido personaje. ¿Usted se imagina al catedrático Horacio Vives, catedrático de Ciencia Política del ITAM? ¿Se imagina al señor Trump tomando las calles de Manhattan? Bueno, definitivamente creo que esto sería una cosa absurda, pero también recientemente tuvimos una elección en la cual Al Gore fue a los tribunales y ahí se dio el caso de que él, teniendo el voto popular, por la definición que dio la Suprema Corte, terminó dándole el resultado electoral favorecedor a George Bush. Vamos a hacer un compromiso Horacio, si le parece, ya interviene usted con nosotros en el primero, segundo y tercer debate. Indudablemente este debate estamos de acuerdo, lo ganó Hillary Clinton, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hacemos un compromiso, faltan diez y tantos días para la elección. Podemos platicar con usted un día antes de la elección, el mismo día de la elección y podemos platicar después para ver el resultado tanto de la elección como del Congreso de los Estados Unidos. ¿Le parece bien? Horacio, si es que antes no tenemos algo importante. Con todo gusto estaré atento a tu llamado y voy a platicar con la audiencia. Es más, ¿por qué no hacemos un compromiso Horacio y lo vamos platicando? ¿Por qué no se viene a cabina en esos días? Ya sea el día del debate, por supuesto lo concertamos, o ya sea para ese mismo día o el día después lo platicamos, ojalá pueda estar en cabina con nosotros. Sin duda alguna, me dará mucho gusto. Gracias, buenas tardes y gracias sobre todo por su aportación. Gracias.